¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos de su clase de diseño de experimentos. Y a continuación vamos a hacer un ejercicio de la metodología superficie de respuesta en el software StatGraphics. En este ejercicio solamente les voy a mostrar la ruta que se sigue para poder crear los experimentos, para luego capturar los datos y dónde van a buscar tablas y gráficas para que luego ustedes al estudiar en los libros puedan hacer la interpretación de los resultados. Voy a utilizar un ejercicio del capítulo 12, Optimización de procesos con metodología superficie de respuesta de los autores Gutiérrez y de La Vara. Este es el problema número 23 donde dice que los siguientes datos fueron colectados por un ingeniero químico. La respuesta Y es el tiempo de filtración, X1 es la temperatura y X2 es la presión. Y en esta tabla se muestra la información que aquí podemos ver que está en código. No se dan los valores experimentales sino se da en código y lo que sí nos dan son los datos que resultan de cada experimento. Vamos a ir al software para entonces conocer los pasos en general que se llevan a cabo para resolver este tipo de problemas de dos factores. Muy bien, aquí ya estamos en el software y nos vamos a ir entonces a la parte que dice avanzado y nos vamos a ir a diseño experimental, seleccionamos crear diseño y entonces aquí vamos a seleccionar superficie de respuesta y acá le vamos a decir que es una sola variable de respuesta y aquí en el número de factores experimentales tenemos dos y aquí es donde si tienen más se los van a colocar aquí. Luego les dan aceptar. Y aquí entonces en esta ventana vamos a poner la información, el factor A, si se acuerdan es la presión. Es la presión o vamos a recordar es la temperatura luego la presión. Muy bien, entonces es la temperatura y le dejo así como está el código, el valor bajo y el nivel alto. No se cambia porque no nos los dan, pero si los tuviéramos borraríamos esta información y le ponemos los valores. Y en lugar del factor B me sitúo en la ventana, borro esto y ya le pongo presión y dejo el menos uno y el más uno porque así vienen en el problema, le doy aceptar. Y ahora vamos a poner en la variable de respuesta, borro esta parte y le doy tiempo de filtración. Vamos a ver si cabe, tiempo de filtración sí y ok, no tengo unidades así lo dejo. Si al caso me faltara algo o algo me equivoqué, aquí le puedo dar hacia atrás y me lleva otra vez al factor A, al factor B. Si le doy aceptar me regresa aquí a lo que es la variable de respuesta. Como ya está completo esto le doy aceptar y ahora voy a elegir el tipo de diseño de superficie de respuesta, que ya saben que hay varias técnicas. Y como estamos estudiando diseño compuesto central 2 a la 2 con estrella, vamos a seleccionar este. Le dejamos aquí en bloques, le damos aceptar. Y bueno, pues por lo pronto de los tipos de diseños compuestos centrales le vamos a dejar el rotable porque hay que ponerse a estudiar con mucho detalle cuando se eligen los otros que están aquí. En puntos centrales vamos a recordar que son de 3 a 5 los que se recomiendan. En este caso, en este ejercicio están recomendando o ellos hicieron 5 puntos centrales. Borramos este y le ponemos el 5. Y luego, bueno, pues un principio del diseño es que sea aleatorio, se lo dejamos así. Y ya nos calculó la distancia axial 1.41421. Entonces ya nada más le damos aceptar y nos da el resumen que ahorita no lo vamos a leer, no es necesario. Vamos a minimizar la ventana porque lo que queremos ver, lo que es importante que queremos ver es que aquí están precisamente los experimentos que se van a llevar a cabo en el laboratorio. Y lo único a lo mejor que pudiésemos mover por las recomendaciones que dan los autores es que haya un experimento del punto central al inicio, uno al final. Esto para llevarlo a cabo en el laboratorio. Ahorita por lo pronto, como es un ejercicio para mostrar los pasos en el software, los voy a dejar así. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es regresar a la tabla del libro y vamos a capturar los resultados del tiempo de filtración que corresponden a cada combinación de niveles de estos factores. Nada más voy a hacer uno aquí, dice 1.4142 con el 0. Entonces me voy a la tabla y busco 1.4141 con el 0, el valor es 53 y ya le pongo aquí su valor 53. En un segundo regreso voy a capturar todos estos resultados haciendo estas combinaciones buscando en la tabla su tiempo de filtración correspondiente. Muy bien, ya estamos de vuelta. Ya capturé todos los tiempos de filtración de acuerdo a los niveles que se combinaron de cada factor. Y algo que les quiero comentar rápidamente es que en esta tabla están acomodados los experimentos que corresponden al primer orden. Luego a lo que serían los experimentos para corroborar si hay un segundo orden y los puntos centrales, ¿verdad? Para corroborar también que se dé la curvatura, para asegurar la curvatura. Entonces aquí pues están acomodados a drede porque es para el aprendizaje. Pero bueno, en los experimentos se hay que seguir aplicando los principios del diseño y uno de ellos es la aleatorización y las recomendaciones también de los autores de cuándo hacer, en qué orden, los puntos centrales. Entonces eso también pues hay que aplicarlo. Ahora nos vamos a ir entonces a buscar los resultados. Nos vamos otra vez avanzado. Nos vamos a diseño experimental. Y ahora vamos a elegir analizar diseño. Entonces aquí los creamos, pero aquí los vamos a analizar ya que tenemos los resultados capturados. Y le vamos a decir tiempo de filtración, datos, para irnos a la zona de resultados, aceptar. Y esta zona ya es conocida por ustedes. Entonces me voy a ir a este botón de las tablas, a este librito con fondo amarillo. Y le voy a pedir, le dejo la tabla de ANOVA, le pido el coeficiente, los coeficientes de regresión. Y le pido, por ejemplo, en este caso, con eso es suficiente, le puedo pedir la optimización. Pero bueno, con esto es suficiente. Le doy a aceptar. Y luego me voy a las gráficas y le voy a dejar gráfico de Pareto, el gráfico de probabilidad normal, porque también hay que corroborar los supuestos. Y aquí ya aparece la gráfica de probabilidad normal. Y esta que está aquí, la gráfica de superficie de respuesta, que no aparece aquí en mi versión el nombre, pero es la gráfica de superficie. Y esta otra es la gráfica de contornos, le doy a aceptar. Bueno, hasta aquí, por ejemplo, ya tendríamos tablas y gráficas para analizar y para interpretar. Y eso sería todo en esta parte. Nada más voy a avanzar con algunos detalles. Por ejemplo, me voy a ir a la tabla de análisis de la varianza. Y entonces, en la tabla de análisis de la varianza, algo muy importante que hay que hacer, bueno, pues es buscar también otro cálculo que hace falta aquí. Y le voy a dar con el botón derecho del mouse, le doy a opciones de ventana, y necesitamos incluir la prueba de la falta de ajuste. Entonces, la seleccionamos y fíjense bien en esto. Fíjense cómo están aquí los valores. Casi nada más este es menor de .05, pero fíjense cómo va a cambiar al incluir esta prueba de falta de ajuste, que es muy recomendada. Hay que incluirla. Le damos a aceptar y miren cómo cambia. Ya hay más de estos. Fíjense, voy a hacer otra cosa. Se la voy a quitar, opciones de ventana, se la voy a quitar porque quiero que vean otra cosa. Podemos interpretar el valor de la P para ver cuáles son los tipos de factores que tienen efecto, y también, sobre todo, porque andamos buscando a qué modelo se ajustan estos datos, sea un modelo lineal o un modelo, perdón, de primer orden o de segundo orden. Pero para empezar, aquí hay otra gráfica que es nueva para ustedes, la gráfica de Pareto. Con la gráfica de Pareto también lo que podemos ver son las fuentes de variación que vienen en la tabla de análisis de la varianza. Esa es otra forma rápida también de saber cuáles son estos fuentes de variación que sí tienen efecto, que son menores de .05. Entonces, las que son menores de .05 son las que se van a encontrar a la derecha de esta línea. Pero aquí fíjense cómo nada más es A por B, que es la interacción, es la única que sería, digamos, significativa o menor de .05. Entonces, me voy a regresar acá y voy a poner otra vez lo que es la prueba de falta de ajuste, que es muy importante. Y fíjense entonces que de 1 nos pasamos a 4, ¿verdad?, 4 fuentes de variación que tienen efecto sobre la variable de respuesta, que es el tiempo de filtración. Entonces, tenemos que la interacción es significativa y tenemos que la temperatura es significativa, pero sobre todo tenemos que los elementos elevados al cuadrado también son significativos, lo que quiere decir que hay una curvatura en la gráfica. Entonces, podemos irnos a la gráfica todavía sin ver datos cuantitativos, sino solamente de gráfica. Y podemos ver que en efecto aquí está la curvatura de esta gráfica. Entonces, estos datos al parecer, al parecer, se ajustan a un modelo de segundo orden. Entonces, cuestionan entonces de ver qué pregunta el ejercicio para ver cuáles serían las respuestas en este caso. Y acá está el gráfico de contorno que corresponde también a esa gráfica. Y aquí les voy a pasar otro tip. Les voy a pasar otro tip. Aquí podemos suponer que estamos buscando el máximo de tiempo de filtración. Y entonces, lo que vamos a hacer es dar con el botón derecho y le damos localizar. Y esta la podemos mover. Esto que está aquí, por ejemplo, a lo mejor aquí tengo un máximo. Y aquí puedo tener cuáles son los niveles en código. Acuérdense que esto está en código. Lo que sí está es el 44, pues a lo mejor son minutos de tiempo de filtración. Entonces, combinándolo con este valor de temperatura y este valor de presión, se puede tener este valor máximo de filtración o el valor que andes buscando, ¿no? De acuerdo al problema. Porque en toda esta parte que está aquí, se puede tener valores muy parecidos. 45, fíjate, porque es una superficie. Entonces, todo lo que está aquí en esta parte sería lo óptimo, que si se está buscando el mayor tiempo de filtración. Si se está buscando el menor tiempo de filtración, pues nos iríamos a otro lado, ¿no? No sería este el lado adecuado. A lo mejor es por este lado de acá, con menores tiempos de filtración. ¿Cuál es la combinación de niveles? Y, bueno, se cambiarían a los valores. Estos están en código, se tendrían que cambiar. Lo que te quería mostrar es cómo manejar en la gráfica esta herramienta, este recurso que trae el software, para que tú puedas tener una localización con estas reglas. Con estas dos reglas son extraordinarias. ¿Bien? Ok. Entonces, para que tú luego lo hagas. Lo hagas. Bueno, aquí ya se quedó un poquito congelado, pero vamos a ver entonces acá esta otra gráfica, la de la probabilidad normal, pues parece que los datos se ajustan aquí precisamente a la recta. Entonces, los datos tienen un comportamiento normal. Bueno, vamos a ver. Bien, otra de las cosas que les quiero mostrar es precisamente esa famosa ecuación de predicción que se obtiene aquí con los coeficientes de regresión. Y entonces, el software nos genera la ecuación, dice, de regresión que se ha ajustado a los datos. La ecuación modelo es esta, tiempo de filtración igual, pues este valor de constante. Y luego, pues todos los componentes de la ecuación polinomial de segundo orden. Y va agregando los coeficientes calculados de beta, que son los que desconocemos, por cada uno de los factores en estudio, ya sea para el modelo de primer orden. O en este caso, vean cómo está elevado al cuadrado, porque son para los modelos de segundo orden. Este de acá y este. Y este que está aquí es para el de la interacción. Entonces, como les comenté en otro video, solamente se dejan aquellos componentes que fueron significativos. Pues para eso es la utilidad de la gráfica de Pareto, o bien la interpretación del p-valor de la tabla de análisis de la varianza. Ahora, en la tabla de análisis de la varianza, pues ahorita vamos a ver otro detalle. Pero aquí, por lo pronto, entonces, vamos a ver. Este, se deja la interacción, se deja el valor al cuadrado de, del primer factor, la temperatura, luego de la presión. Y se deja solo la temperatura, el único que no va a ir es el de la presión. Entonces, el único que se va a quitar de aquí es este componente aquí del modelo polinomial. Los demás se quedan y bueno, ya se verá entonces para qué es útil esta ecuación. Por lo pronto, para que sepan dónde está. Y otra cosa, este, que hay que interpretar son los valores de r que están en la tabla de análisis de la varianza. Vamos a ir para allá. Bueno, aquí está la tabla de análisis de la varianza. Entonces, hay que interpretar estos valores de p, pero también hay que interpretar estos valores de r cuadrada y de la r cuadrada ajustada. Hay que revisar los criterios y hay que ver si estos valores son la variabilidad y si son suficientes para tomar, digamos, como bueno, esos resultados. Si no son suficientes, entonces hay que revisar las recomendaciones que se debe de hacer entonces para continuar con los resultados porque no se acaba hasta aquí el problema, o sea, el problema experimental. Bueno, espero que con esto hayan aprendido el camino. Hasta luego.